¿Cómo contarte que es difícil vivir sin la melodía de tu voz? ¿Cómo pedirte que devuelvas el sol para que brille en esta habitación? Y aunque lejos estás, y aunque volver no pienses más Yo llevo en mí las cosas de nuestro amor No podría olvidarte jamás No podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte Es imposible Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más No podría olvidarte Jamás No podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte Es imposible Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más ¿Cómo decirte mis palabras de amor? Ahora que el dolor se hizo canción ¿Cómo explicarte Que aunque no pudo ser Yo te agradezco todo lo que soy Y aunque lejos estás Y aunque lejos estás Y aunque volver no pienses más Yo llevo en mí las cosas de nuestro amor No podría olvidarte No podría olvidarte Jamás No podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte Es imposible Y te extraño Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más No podría olvidarte No podría olvidarte No podría olvidarte jamás No podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte No podría olvidarte No podría olvidarte Es imposible Es imposible Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más Uh 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 Gracias por ver el video